Fajas o correas para analizadores de lisa esto es de 0,5 milímetros este es un original por ejemplo que está deshecho este es de 6 milímetros y este es de 5 milímetros 5 milímetros este es un cerrado de mayor milimetraje este es de 5 milímetros 5 milímetros, 5 milímetros, este es de 6 milímetros, este es uno que está deshecho prácticamente ok simplemente se unen o se pegan si es necesario ya o vienen cerrados también pero tienen que indicar el diámetro correcto o si vienen así se pega, se una está bien romper equipos de lisa y 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